su curso. Hasta hoy día nosotros no hemos podido, por decir, tomar el proyecto porque en el momento que se haga nosotros podríamos incurrir en una falta. Entonces para esto es que entregamos los documentos directamente a la persona encargada que lleva ese proceso. Y ahorita está precisamente en un punto específico, se está citando a la ONG, quien ejecutó directamente lo que es, diríamos, el proyecto en cuanto a la contracción que se le hizo, lo que es la conducción de tuberías y, ¿cómo se llama esto? De las bombas, directamente. Entonces, ahorita se le está requiriendo a esta ONG para que dé su informe, porque han surgido dudas de parte de la persona encargada que la propia municipalidad, principalmente en la gestión anterior o en la administración anterior, invirtió en la última fase cuando se colocaron las tuberías de la estación quinta a la sexta. Entonces ya van viendo algunas cuestiones ahí directas y entonces ahorita están requiriendo el informe de parte de la ONG para que ellos vayan avanzando en este proceso. Hace más o menos quince días, me citó el ingeniero y lo que yo entendí también citó al exalcalde para que cada uno pudiera dar su informe. Yo, por separado, por supuesto, y también el exalcalde. Entonces, este proceso sigue su curso. Entonces, nosotros no podemos, hasta hoy día, hacer mayor contra hasta que contraloría de su dictamen. ¿Ya? Dos. Entonces, el tres. Qué bueno que haya tocado este punto de este... el antejuicio que había sido promovido en mi contra. Y esto se debió al problema de transporte de los chichoyes. Y qué bueno también que estén los señores de los chichoyes, ¿verdad? Y que ellos saben perfectamente de este proceso. El abuso que había, este... en el que habían caído los ex-transportistas, esos ex-microbuseros, provocó que las comunidades Chichoy Banco, Chichoy Alto, paraíso Chichoy y Shatzá, se levantaran para que la municipalidad dejara sin efecto las concesiones que habían sido dadas por la anterior corporación.